Ya está en marcha el proyecto de mejora de la accesibilidad a todo el Parque Torres, al auditorio Paco Martín, a todo el espacio del Parque Torres, incluido el Castillo de la Concepción, que vamos a ejecutar con fondos de sostenibilidad turística. Y en paralelo ya hemos recibido también el visto bueno de la Dirección General de Bienes Culturales y por tanto licitamos también la recuperación de este espacio en el que nos encontramos que queremos volver a destinar a un uso turístico, en concreto para restaurante, para cafetería y para que cualquier turista o cualquier cartagenero que visite este entorno inigualable del que disfrutamos de prácticamente toda Cartagena, pueda hacerlo tomando algún producto típico de la ciudad, tomando una tapa, tomando un aperitivo o disfrutando los múltiples productos gastronómicos que tenemos tan singulares aquí en Cartagena. Dentro de muy poco va a salir a licitación esta actuación por un importe de 540.000 euros que junto al de la mejora de la movilidad nos da una inversión de cerca de un millón de euros para que este espacio vuelva a tener la vida, el uso y vuelva a ser disfrutado por todos los cartageneros. La licitación se ejecutará en breve, puesto que tenemos los permisos, y en un plazo de seis meses aproximadamente estará terminada la obra y en una segunda fase sacaremos a licitación la concesión para explotar este espacio turísticamente. ¡Gracias! ¡Gracias!